Este es un sector denominado Águila Blanca, así se lo denomina. Ustedes van a poder ver cómo los pájaros empiezan a volar, en su mayoría son jotes. Miren lo que es todo el bosque nativo, en este caso, de la provincia que se ve afectado por las llamas. Seguramente con una imagen aérea van a poder percibir el frente que es bastante amplio. Este es el camino que conduce hacia San Marcos Sierras. Lo que me cuentan hace minutos nada más es que otra vez personas que intentan agredir a bomberos. Ya había pasado en el día de ayer aquí en Capilla del Monte con parte de los bomberos. Personas que habitan en las diferentes ciudades agreden a los bomberos, los golpean, les tiran piedra. ¿Cómo agreden a los bomberos? Sí, obviamente porque a veces... ¿Pero por qué? Por la impotencia. De esa manera como lo escuchás. En la impotencia, en la impotencia, en que a veces no le permiten estar en algunos sectores, hay personas que quieren colaborar, pero los bomberos lo que le explican es que la mejor manera de colaborar es que se tienen que salir del lugar, que no tienen que estar ahí, que el viento puede rotar, que el viento puede aumentar la velocidad, las ráfagas y obviamente puede consumir todo a su paso. Acá me dice Gustavo Nostro, porque tiene razón. Me parece que quizás sea la reacción de algunos habitantes desesperados, indignados, dolidos, para no dejar sus viviendas. Se me ocurre, estoy tratando de interpretar, porque la verdad, agredir a un bombero que están dejando la vida, muchos de ellos son voluntarios, además, y el fuego está absolutamente en algunos lugares fuera de control, ¿no, Olivares? Totalmente. Ustedes pueden ver el frente este, es muy amplio el que tenemos a esta hora de la tarde, que va otra vez, había rotado recién el viento con ráfagas un poco más intensas, ahora empieza a calmarse, pero la dirección que toma es en sentido a San Marcos Sierra. Mirá, van pasando personas que intentan colaborar. A ver, a ver, a ver. Si lo puedo parar aquí a los muchachos. Estamos en vivo, mirá. Se van acercando, van mirando. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estamos en vivo, estamos trabajando aquí, están revisando el campo, mirando. No, somos... No, 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 no va a hacer la nota. Sí, pero... ¿Estamos en vivo? Sí, sí. No, 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 carajo. Sí. ¿Qué? ¿Van a ir un poco más arriba? Bueno. Pero escuchá, están colaborando, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias. Bueno, fíjate vos, son personas que ayudan y en este caso no quieren reconocimiento, solamente vienen con sus trapos, con sus palos... Olivares, Olivares. ...para tratar de colaborar con los bomberos, ¿no? Sí, quedate ahí en vivo, quedate ahí. Quedate ahí, siempre en pantalla. La tengo a Candela, que es vecina de... Candela, ¿cómo te va? El pelado te habla. Decime dónde estás, por favor. ¿Candela? Candela, ¿me escuchás o no? A ver, bueno, ahí vamos a tratar de restablecer la comunicación a ver con una vecina que está en alguna de estas poblaciones. La población más complicada, por lo que tengo entendido, San Esteban, ¿es correcto, Olivares? Está toda la comuna de San Esteban, los cocos muy pegados, es justo detrás de esto, ¿no? El fin de semana, ayer domingo, nos dábamos con la situación de que el fuego arrasaba con un viento que queda... con los vientos, obviamente arrasaba el fuego hacia la zona poblada, sí, allí se quemaron tres domicilios y un automóvil, en este caso, que es detrás de este monte que ustedes ven a continuación. Este es el camino que conduce a San Marcos, han trabajado durante toda la noche en este lugar, se enfrió y la verdad que el viento ha cambiado la perspectiva, ¿no? La intensidad del viento le cambió la perspectiva a esta parte del monte y la verdad es una imagen lamentable la que tenemos porque va arrasando con todo. Es todo material combustible, ¿eh? Todo material combustible el que tenemos aquí en este lugar. Sí, hay dos detenidos, ¿no, Jenny? Sí, hay dos detenidos, uno de 19 años que fue en el día de ayer, el otro, recordemos, de 31 años y lo que te dicen del Ministerio Público Fiscal, como mencionó antes, es que hay bastantes pruebas para determinar, a ver, que no es que generaron todos los incendios, pero que contribuyeron a estos focos que lamentablemente no cesan y como bien decía nuestro compañero, al cambiar el viento, vos fijate que se van reanudando en otros lugares. Sí, ¿cuántas viviendas hay consumidas por las llamas? ¿Está el dato o no? Porque hemos escuchado decenas de personas que han dicho y han narrado entre lágrimas y sollozos que han perdido sus hogares. Esteban, son más de 20, ¿eh? Las casas que se han quemado y ni hablar algunos sectores productivos de la zona, por el caso de una aerosilla que prácticamente... La que va a los cocos, ¿no? La de los cocos, ¿no? Sí, se vio arrasada por los fuegos. Claro, la de los cocos, la de los cocos, obviamente que está en altura, que fueron arrasadas en una gran parte y, bueno, están trabajando de poner las condiciones. Esa es la del Cerro Uritorco, es la del Cerro Uritorco donde se ve el famoso laberinto, ¿no? Esa es, esa misma, esa fue consumida por el... Claro, está cerca, es en los cocos, más precisamente, ¿no? La de los cocos, más precisamente, que está cerca, claro, está cerca, el Uritorco está un poquito más adelante. Ah, ok. Para que la tengo a Candela, que es vecina, ahí me va a decir en dónde. Candela, ¿cómo te va? ¿El pelado te habla? Candela, no, es muy difícil hablar con Candela, chicos. Candela, ¿me escucha o no? No, no, es muy difícil, está en San Marcos Sierra, Candela, pero bueno. No hay problema con la señal. Sí, es una situación muy complicada. Ahora, ¿hay un tipo de perspectiva? Porque hace meses y meses que no llueve, por lo que tengo entendido, que no llueve con importancia, con recurrencia, y no hay pronóstico de lluvia para los próximos días. ¿Cuáles son las perspectivas, Olivares? Sí, mirá, Esteban, la situación es así, se prevé que las lluvias del miércoles y jueves lleguen a parte de estos incendios, no a todos los focos, recordemos que hay mucha distancia entre algunos y otros. Aquí en la zona de Punilla Norte, llegando a San Marcos Sierra, hay un foco, también cerca de los cocos, tener en cuenta que en la zona de Calamuchita y otro, en la zona de Villa Verna, donde están trabajando más de 200 bomberos, también en la zona detrás, la sierra, en Chancaní, más precisamente, es un foco que comenzó también el fin de semana. Vamos a ver si podemos tener la palabra, van pasando vecinos. ¿Te puedo molestar? A ver, un minuto, un minuto, breve, nada más, breve. ¿Cómo andas, amigo? ¿Conocés la zona? ¿Sos de acá? ¿Cómo te va? Sí, sí, pero no, conozco poco la zona. ¿Conocés poco? ¿Qué vas a ver? ¿Querés colaborar? ¿El camionete? Sí, vengo a ver si puedo colaborar en algo, así que voy a ver para ahí si puedo colaborar en algo. Estuvimos colaborando en varias partes, así que... ¿Enoche estuviste acá por la zona también? Estuvimos en la Tramontana. ¿En la Tramontana? Sí. ¿Complicado? Estuvo complicado, sí, pero muy fuerte, fue muy fuerte. ¿Cambia de dirección y lo sorprende? De dirección y se va por cualquier lado, se va por cualquier lado y te... pero es impresionante lo que corre. ¿De dónde sos vos? De acá, de Capilla. De Capilla. Sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? No, no, ¿por qué? Sí, quedate ahí, Pablito, querido. Uno le frena... Quedate ahí, quedate ahí, lo sumo a Juan, que está en San Marcos Sierra y está, entiendo, rodeado por el fuego o no. Juan, querido, el pelado te habla, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, sí, acá bien, contame vos. Ahora más tranquilo, a veces ayer estuvo el fuego ahí entrando a San Marcos. O sea, mi casa es la primer casa que está al Cerro de la Cruz y al Cerro Alfa, que son, después de esos cerros, es todo monte, y venía de ahí el fuego. Y gracias ahí a los bomberos y brigadistas y vecinos pudimos controlar el fuego ahí, apagarlo a 100 metros de mi casa. Tengo una pastelería ahí arriba. Parás, parás, perdón, ¿el fuego estuvo a 100 metros de tu casa? Sí, sí, gracias, el viento paró, tipo dos y media, tres de la mañana paró el viento y gracias a eso se pudo apagar. Claro. Y no sé qué hubiese pasado, si seguían los vientos. Así. Si el viento seguía soplando, hoy otro sería el panorama, porque vos solo con una pala, una manguera, no podías hacer nada, ¿o sí? No, estaba yo con unos amigos y también los bomberos acá locales de San Marcos, muchos bomberos de distintas localidades acá cercanas, los brigadistas de acá, que son gente del pueblo, que autoconvocan para ir a combatir a los incendios porque no alcanza la gente, no alcanza las mochilas, no alcanza las botas, no alcanza los barbijos. No, como que no hay noción del tamaño de los fuegos que hay acá. ¿A cuánto...? Como te digo, ayer tenía una pared, explotaban los árboles, escuchaban cómo explotaban los árboles, una pared de 15 metros de alto de fuego. ¿Escuchabas cómo explotaban los árboles? ¿Espinillos sobre todo? Ahí, en donde estoy yo, al ser el pie del cerro, es una zona de quebrachos colorados. Y un quebracho que tiene, no sé, 15, 10 metros, es un quebracho viejísimo, es una madera dificilísima de apagar. Claro, muy seco. Seco encima, estaba todo acomodado para que se prenda fuego todo seco, hace mucho que no ver, creo que desde abril la última lluvia que fue fuerte. Recién escuchaba a un vecino tuyo decir siete meses, pero bueno, por ahí andamos, ¿no? O sea que... Puede ser marzo, creo que fue marzo o abril, no me acuerdo, pero fue por ahí. Siempre en esta época deja de caer agua. Sí, a ver, quédate ahí Juan, lo sumo a Pablo Olivares que está trabajando en plena sierra. Pablo, ¿te puede acercar esa gente a ver que están? Son brigadistas. Brigadistas son. Sí, a ver, ¿te podés acercar o no? Sí, sí, son brigadistas. Mientras te vas acercando en vivo. Sí, vamos a tratar de... ¿Ustedes tienen luz o no? Nosotros sí, tenemos luz acá, luz de una cooperativa, tenemos agua de red y como te digo, yo donde estoy, San Marcos es un pueblo chico y está la plaza principal y serán cuatro o cinco cuadras para cada costado y mucho más de eso no hay. Yo estoy a una cuadra de la plaza principal donde termina el pueblo y empieza el Cerro de la Cruz, que cuando llegás a San Marcos y venís de la ruta entrando lo primero que ves es el Cerro y la Cruz ahí arriba y subiendo a la Cruz yo tengo una pastelería. Sí, para que la Cruz por las llamas no se ven. Anoche imagínate que se alumbraba la Cruz por las llamas, ahora está un poco más tranquilo el humo, pero... A ver, Juan, quedate ahí que lo voy a sumar a Brancic Luciano, que es el intendente de San Marcos Sierra. Intendente, ¿cómo le va? El pelado le habla un gusto, habla con usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pronuncié de su apellido o no? Corríjame si no, por favor. Brancic. Brancic. Brancic, ¿cómo está la situación? Recién estamos hablando de un Juan, también un vecino, absolutamente desesperante, ¿no? Por lo que nos puede relatar. ¿Qué me puede aportar usted? Sí, bueno, sí, escuchaba recién, la verdad que el momento ese de anoche fue muy angustiante. Y sé dónde vive él y estaba en el mismo lugar yo cuando eso ocurría, así que sé bien de lo que está hablando. Bueno, ahora estamos también con un problema, con una situación bastante complicada. Tenemos, otra vez activándose los focos, un foco activo en la zona de Río Pinto, que hace peligroso porque cruzó el camino y cuando cruza el camino eso se puede hacer un incendio muchísimo más grande, ya hablamos de miles de hectáreas, si se desparrama por una parte de un bosque muy viejo. Y bueno, ahí tratando de controlar, hay muchos recursos, tenemos muchísimas de las muchísimas, tenemos muchísimas camionetas de bomberos de la provincia, de todos lados, ahora tratando de gestionar o gestionando continuamente, mejor dicho, la ciudad aérea. Intendente, eso le iba a preguntar. ¿Hay aviones hidrantes, helicópteros tirando agua, echando agua? ¿Cómo es esto? Estamos pidiéndolo. La verdad que tenemos cuatro focos de incendio en la provincia que se agrandan y se agrandan, todos de interfase, que significa que pueden afectar casas, entonces el recurso de cuatro aviones más dos helicópteros que vinieron ahora parece un montón, pero termina siendo poco. Y sobre todo porque también tiene unas horas determinadas, esa actividad va a ser hasta que empiece a oscurecer o quizá levante un viento más fuerte y no pueden andar los aviones. Ahora, intendente, si cambia el viento, rota el viento, otra vez su ciudad, su pueblo queda otra vez absolutamente asediada, es muy complicada, ¿no? Sí, sí, tal cual, lo esperábamos así, ¿eh? Hablando con los profesionales de acá, nos lo habían dicho anoche, esto está contenido pero no controlado, cualquier momento mañana cuando empiece el calor y el viento se reinicia y es lo que está sucediendo, lamentablemente. Ahora, Luciano, ¿cuánta gente vive en San Marcos Sierra? Tres, seis y siete mil personas. Claro, tres, seis y siete mil personas. ¿Alguno de sus vecinos perdió la casa? Entiendo que no, pero en los alrededores sí. En San Marcos Sierra no, en los vecinos, en los pueblos vecinos sí, van más de 13 casas perdidas, según tengo entendido, no tengo el registro de hoy, pero bueno, toda la zona de Capilla del Monte, San Esteban, Los Cocos, hay pérdida de casas. Por suerte acá todavía no, esa en realidad, a lo que apuntamos primero, a que no haya lesiones en las personas, que no, por supuesto, que no haya muertes, después, que no haya, que no se quemen las viviendas. Claro, y también el monte, porque la verdad que es lo que tenemos acá, ¿no? Claro, no es solamente... El campo natural, el monte... No solamente es parte del paisaje, es parte de su vida. Es la vida nuestra. Claro, Intendente Racic, gracias, gracias, verdad, por su tiempo. Gracias a usted. Sí, cuente con nosotros, sigo con Juan, que es vecino también de San Marcos Sierra, y está laburando Pablo de Olivares en el lugar. Juan, no me cortes, por favor, si sos tan amable. ¿Qué está pasando, Olivares, en el lugar? Vemos muchos movimientos de vehículos y demás. Ubicame con precisión dónde estás, Pablito, querido, por favor. Sí. ¿Cómo le va? Bueno, estamos aquí en Águila Blanca, es un sector de Capilla del Monte. Mira, sale en estos momentos el encargado que tiene el campo, aquí brigadistas que han llegado aquí al lugar también a trabajar. Fíjense ustedes, se levantan las llamas por detrás y empieza, obviamente, a llamar a sus animales, en este caso, la autoridad, los bomberos que se avecinan aquí por la circulación. Ahí van a pasar los bomberos, mirá, de Hicho Cruz, de Hicho Cruz, participando y colaborando en este caso, en estos incendios, focos que se levantan, mirá, allí empiezan a ingresar. A ver, es un pueblo Hicho Cruz, me imagino, ¿no? Hicho Cruz es una localidad más cerca de Carlos Paz. Ok, ok, ok. Para que tengan en cuenta. Mirá, por detrás de la casa empiezan a pasar, porque allí está el camino, son autobombas 4x4, del personal del ETAC, que empiezan a buscar el fuego campo adentro, ¿no? Hablemos con la gente, por favor, Pablito, que hay un montón, dentro de todo hay bastante gente. Sí. Tenemos los primeros testimonios que son muy ilustrativos, un drama. Vos sabés que... Con pocos antecedentes, digo bien, Pablo, o no. Fuego de tanta magnitud. Sí, 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 la verdad que, bueno, ya habitualmente un incendio, cuando se prende parte de Córdoba, las temporadas son de 40.000, 50.000 hectáreas, digo una temporada que sea normal o tranquila. Supo haber de hasta 300.000 hectáreas en la época de 2020, para que tengan una referencia. Hoy ya llevamos 50.000 en estos días, desde los primeros días de septiembre en adelante, que se han dado estos incendios. Sí, Pablito, Pablito. A ver si podemos tomar contacto con el encargado del campo, lo tengo acá, ¿eh? Ah, bueno, dale. A ver si podemos hablar con él, porque fíjate vos que llegan los animales seguramente a comer, se han pastado, pero bueno, es una pérdida del campo detrás de este lugar que él tiene a cargo, ¿no? Bueno, mirá, en estos momentos van llegando los animales, vamos a ver si... ¿Cómo le va? A ver, a ver, a ver. Buen día, buen día, estamos en vivo, ¿eh? ¿Cómo anda? Bien, Olivares, bien, bien. Esto, yo habla con la gente, excelente. Es el encargado, el encargado del campo, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Su nombre? Noveli. ¿Cómo anda? Sí, ¿cómo quiere que andemos con esto? Hay que dejar que se queme, no, ahora ya. ¿Cuántas hectáreas son? Y acá tengo 450 alquiladas y son de acá, mía son 50. ¿Por qué hay que dejar que se queme, dijo usted? Ya se han quemado todos los alambrados, ahora lo que queda es Monte... Monte Bravo, Monte Espinillo. Bueno, hace dos días que lo venimos peleando para que no entrara al campo y entró por el fondo. ¿Se metió por atrás? Por atrás. En la zona de San Esteban, para ese lado. Sí, tirando el hueco allá al fondo, sí, el que vino la cola ayer. Así que bueno, ¿qué va a hacer? ¿Tiene miedo? Acá los animales, ¿corren riesgo? ¿Tiene miedo? No, los juntamos todos, ya están en la chacra que al frente. Hace dos días que los venimos juntando. Cuando venían, fue con San Esteban y no empezamos. Ya lo preveíamos esto. Que el viento podía rotar y puede cambiar de esta manera. Sí, sí. ¿Hay muchos animales acá? Sí, tenemos como 120 vacas, por las cabras, ovejas. Pero acá no hay peligro, está muy pelado abajo el monte. No tiene cómo correr abajo. Claro, sobre el lugar de los animales, es difícil que llegue, dice usted. Los animales que están a salvo, sí, no va a llegar porque están todos pelados, están acá al frente. ¿Había pasado alguna vez esto por acá? Sí, el campo este lleva dos o tres veces, que es que hace 40 años. A ver, Olivares, mandale un saludo al paisano, mandale un saludo enorme. Que lo tengo a Juan, que lo estoy haciendo perder el tiempo con el teléfono. Mandale un saludo, yo sigo contigo, tenés prioridad Pablo, pero no quiero hacerlo esperar a Juan. Juan recién decía a nuestro amigo ahí, el paisano, en la inmensidad del monte, de que ya en otras ocasiones vio una situación igual. ¿Para vos es la primera vez o también viste? Yo vivo acá en San Marcos hace un poco más de siete años y esta fue la peor, pero ya fueron tres sustos. Hace, creo que fue dos, tres años, en pleno verano, se prendió acá en San Marcos Sierra, no sé si se acuerdan, que fue una catástrofe. Se vinieron aviones de todo el país para apagarlo porque estaba entrando al pueblo por la ruta de ingresos. Y antes, hace cinco años, se quemó por la ruta 38 de Capilla del Monte para este lado, que venía, no sé, un incendio gigante. Pero este último, yo lo viví acá, el fuego alumbrando en la casa. Todo oscuro y de golpe apareció atrás de las sierras, llamarada, que alumbró todo. Eso más que nada fue impresionante. Pero ya son a lo que yo sufrí, uno acá en San Marcos, que nos asustamos. De película. Dejamos todos y nos fuimos. Ese primero porque hacían 42 grados de calor y se empezó a prender fuego. Sí. Juan, ¿hay aviones o helicópteros tirando agua sobre el monte de la cruz, el cierro, la sierra de la cruz? No, no. Ahora no, pero como te digo, anoche vinieron muchísimos bomberos. Yo por lo menos cuando bajé, porque yo estoy de la calle, serán 120 metros. Sí. Entonces no podés ingresar en vehículo ahí. Ok. Estaban todos los camiones acá abajo. Por suerte hay una pileta de unas cabañas. Ah, y tomaban agua de ahí. Y llegó la manguera de los bomberos cinco metros arriba de mi casa. Pudieron mojar toda la casa. Me pelaron todos los árboles que había al costado. ¿Viste? Por las dudas tiran abajo todos los árboles, limpian todo. Y nada, este es como... ¿Qué sé yo cuánto suba? Aviones no sé si se pueden pilotear a la noche. Entiendo que no. Hoy durante el día no vi ninguno, pero también estuve escuchando que Hongamira, que es acá a 50 kilómetros, está prendiéndose fuego. Todo por la zona de ahí, el río Pinto, que serían 40 kilómetros para el otro lado, también se está prendiendo fuego, y ahí creo que hay aviones, ahí por lo que estoy viendo las noticias. Ahora, el Cerro de la Cruz se llama, ¿no? Así lo digo bien, porque si no los habitantes se van a enojar. Dije, Sierra de la Cruz, el Cerro de la Cruz. Quédate, Juan. Está Jorge Polanco, que es piloto de Aerolíneas Argentinas y tiene muchos años en la aviación civil en Argentina. ¿Qué hace, Jorge, querido? ¿Cómo va? Esteban, buenas tardes. ¿No tenemos aviones para combatir el incendio? Esto que estamos hablando es tristísimo. Hace 30 años que venimos todos los años pasando estas tragedias. No estamos en enero. Esto va a ser mucho peor allá por el verano, ¿eh? Cuidado. Ya se nos quemaron más de un millón y medio de hectáreas en el sur, en otras partes, y no han hecho nada. El Plan Nacional de Manejo del Fuego, ausente. Y ahí, a 300 kilómetros, en la ciudad de Santiago del Estero, el gobernador compró un avión de 14 millones de dólares, un 737 para extinguir incendios. Se está muriendo de risa ahí en la plataforma. Por eso te digo, esto es gravísimo. ¿Pero por qué? ¿El avión no se usa porque no sirve o porque no se acondicionó? No sabemos. No sabemos. Quédate, Jorge. Juan, querido, te mando un abrazo enorme. Ya voy a hablar contigo, Jorge, del tema Aerolíneas Argentinas. Juan, te mando un abrazo enorme. Ya vuelvo con Pablo Olivares al corazón de Córdoba que está siendo sacudida por estos incendios forestales con muy pocos, lamentablemente, antecedentes. Va, afortunadamente antecedentes. Porque si no, estaríamos narrando una situación que se repite todos los años. Nunca se repitió con esta fiereza, por lo que nos contaban los vecinos.